El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, afirmó que la celebración de la Copa América en el país no es un riesgo para la población, pues los protocolos de seguridad sanitaria elaborados para el torneo son seguros. Queiroga compareció ante una comisión del Senado que investiga posibles omisiones del gobierno en el combate contra una pandemia que ya ha matado a casi 475.000 brasileños y aseguró que la Copa América, que comenzará en el país el próximo domingo, no aumenta el riesgo sanitario, pues habrá burbujas para cada delegación. El ministro aseguró que el riesgo para la población es el mismo con o sin copa, pues las 650 personas que se calcula que sumarán las delegaciones entre futbolistas, técnicos y personal de apoyo, estarán aisladas en sus hoteles y solo saldrán en autobuses controlados para entrenarse y dirigirse a los estadios en los que se jugarán los partidos. El ministro apuntó que ese mismo protocolo se aplicará a los cerca de 2.000 periodistas que, de acuerdo a datos de la Comisión del Senado, han pedido acreditación para cubrir la competición. Queiroga apuntó que la práctica de deportes está liberada en Brasil al punto de que hace meses se juegan campeonatos nacionales, regionales y decenas de partidos de la Libertadores y la Sudamericana o las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Subrayó que en todos esos casos, así como ocurrirá en la Copa América, los partidos se juegan sin público, con lo que no habrá peligro de aglomeraciones. Queiroga aseguró que la Copa América no es un evento de grandes proporciones como los Juegos Olímpicos y agregó que a pesar de las fuertes críticas que ha generado su disputa en Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, todos los protocolos de bioseguridad son seguros.